Hola Virgo Amigos de Virgo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a los nuevos Perla Negra Dorada Tarot Gracias a los que tiran buena onda A los que están suscriptos A los que tiran lindos comentarios Apoyando al canal Para ayudar a crecer Gracias a los que tiran regalitos Pero sobre todo a los que me hablan para lecturas Amigos, si quieren una lectura de una hora Todos los que me hablan Los de Virgo deberían hacerse una lectura Lo digo siempre, pero para los nuevos Hay un eclipse ahora en Pisces Que se da en la zona de pareja Para ustedes, ¿vieron? ¿Eso sabían? Coméntenme, ¿saben su ascendente? Y va a haber un eclipse más adelante en su signo Virgo, a partir de ahora Estás eclipsada o eclipsado, ¿sabías? Obvio, ¿no? Me imagino Bueno, si querés una lectura Para ver que te traen puntualmente a vos Te miro la carta astral Te hago tránsitos planetarios Y también cinco preguntas al tarot Puedes hacer Te mando un video privado de una hora Por eso me tenés que hablar por Instagram Perla.negradorada.tarot Y si no, si querés ver una lectura solo de tarot Para mí es importante la astrología Porque el eclipse Los cambia rotundamente Pero no hoy, mañana Los cambia de acá a dos años Pruebas, pruebas y más pruebas Virgo, esta vez te toca a vos A vos y a toda la gente que tenga planetas En Virgo Hablando de planetas en Virgo Tenés tu regente en tu casa, Virgo En este momento Mercurio ¿Qué significa? ¿Qué significa? Explícalo Mercurio en tu signo Primero que es como decir Que estás en tu casa Cómoda, cómodo, reconfortable Después de Que también estuvo Mercurio Retrogradándote el mes pasado Así que te estuviste replanteando Muchos temas Algunos Esto sí me gustaría que me lo digan Porque hay una teoría De que dicen que Mercurio Cuando toca tu sol O sea, ahora en tu cumpleaños Que los cumpla Félix Ahora en tu cumpleaños Mercurio toca tu sol Por ende Dicen que a algunos Le pueden traer diferentes aspectos Para algunos puede ser Que estén reconfundidos mal Porque Mercurio rige a las ideas Y al modo de pensar A tocar al sol Medio como que lo quema Digamos, al planeta ¿No? Y para otros Les puede traer Destellos de inteligencia Destellos de ideas Excelentes ideas ¿Cómo no se te ocurrió antes, Virgo? A ver, comentame Bueno, por ejemplo ¿No? Y tienen un tránsito planetario En este momento Junto con el eclipse Que les ilumina Sobre cosas Sobre su pareja Les ilumina Para algunos Termina una etapa Con tu pareja Para arrancar otra Más adelante Uf Hablando de pareja Amigos Obviamente esto es general Cuéntenme Cómo adaptan la lectura O me hablan Cuando me vean transmitiendo En vivo y en directo Y les hago una lectura De tarot a ustedes Pero, ¿qué te dice el tarot? Primero que por un lado Te sale la pasión Y el bienestar Como si fuese un tema En este momento Y por otro lado Te sale La nostalgia Y la fantasía Dada vuelta Entonces Yo lo que siento Es que pueden Estar como A ver Travesando un momento Un poco Bipolar ¿No? Si no son ustedes Vendría a ser una persona De su interés Pero Puede ser que por un tema Por un lado Estén enfocándose mucho En algo que a ustedes Les gusta mucho En una pasión En un hobby Vieron que al tener Pisis En la Casa 7 Digamos para Ascendente Virgo Sobre todo Les da un socio Un otro Una otra Medio artista Medio hippie Medio espiritual Medio como fantasioso Y a veces Cuando no lo encuentran En un otro Vibran ustedes Como piscianos ¿No? O sea La astrología Se rige por polaridades Por polaridades Entonces Si sos muy Fantasiosa Muy artista Se te pide conectar Con tu energía virginiana Si sos muy racional Muy Detallista Metódica Metódico Se te pide También utilizar Esa polaridad Pisciana Integrarla A tu vida ¿No? Entonces Acá Se iluminan cosas De tu pareja Literal Si la tenés Se te iluminan cosas Se pueden cerrar Ciclos tranquilamente Fuertes verdades Sobre si Por ejemplo Estás fantaseando mucho Con formar una pareja Con esta persona Que te estás conociendo Y capaz No tira nada Tal vez es una situación Que no va Para otros Puede ser que terminen Un ciclo de soltería Se pongan en pareja Vayan a otro nivel Vieron que yo siempre jodo Hay energía para casamiento Hay energía para casamiento Bueno Es que puede ser Que se sientan Durante todos estos Próximos años Que ya Está Ya está bien Estar Ser tan independiente Tan individual Para no decir Sola o solo ¿No? Mismo Puede ser que la vida Los ponga a prueba Con respecto a Bueno Entender que el otro Es un otro Y no tiene nada Que ver con ustedes Y también le pasan cosas Empatizar con un otro Esas personas que elegís Vieron que yo les digo Hay una polaridad En la lectura Porque te habla de Pasión y bienestar Que es como si fuese Que estás haciendo Algo que te gusta Vas a estar Enfocándote en tu pasión Vas a tener Encuentros sexuales Que van a salir muy bien Dice Pasiones y bienestar Pasiones y bienestar Vas a sentirte muy bien Haciendo algo Que te apasiona Próximamente también Como decía ¿No? Y por otro lado También tenemos Un poco de tristeza Por haber Estado Fantaseando Por demás ¿Vieron? Entonces Son dos cosas Distintas Y lo voy a aclarar Así como salió Por separado Con respecto a las pasiones Y el bienestar ¿Qué viene para Virgo? Futuro cercano A ver Próximos días Con respecto a las pasiones Al hobby Al tiempo de ocio A la vida sexual Por ejemplo ¿No? A la vida creativa Bueno Te sale un hombre Que es una víbora Te sale la boa Virgo La ven Energía de Miren esto Marte en cáncer Les sale Con respecto a la pasión Esto es importante Porque encima Marte y cáncer Están juntos En este momento A ver Donde tenés cáncer En la carta astral Casa 11 Ok Amigos Atención Próximamente Que pueden tener Algunos conflictos Algunas peleas Con amigos Con grupo de amigos Con respecto a la pasión Podés tener Un amigo Muy tóxico Una energía masculina Que es una víbora Es una persona Enroscada Virgo Tenés una persona Dentro del entorno De tu hobby Suponete que No sé Te juntás a jugar al fútbol Con tus amigos Te juntás a jugar A las muñecas Te juntás a hablar De skin care Con tus amigas Te juntás a leerte Las cartas Lo que sea Las personas esas Con las que vos te juntás Te juntás No sé A qué te juntás A jugar al hockey Qué sé yo Cada uno sabrá Su hobby Lo que les apasiona Hay un hombre acá Venenoso mal Lo van a identificar Es una persona Enroscada Tira veneno Para todos lados Esta persona Que no se muerda la lengua Porque Chau Pero esta persona Ha querido Hacer las paces Con vos Anteriormente En tu pasión Si te interesan Los hombres Y estás sola Como preguntan acá A veces En los vivos Te parece un hombre Solo sexo Pero muy bien Porque te vas a sentir bien Dice O sea Aguante Tiene que estar bien hecho Basta Basta No sé qué me pasó hoy La pasión Y el bienestar Bueno tenemos Bueno tenemos un hombre Ahora voy a explicarles bien Lo que me preocupa Esto puede ser literal Una persona muy sexual O una persona medio mentirosa Solo sexo No es que le sale un romance Una cosa así Para los que tienen Un proyecto creativo A eso me refiero Te dice Las nostalgias Y la fantasía Dada vuelta ¿Por qué podrías llegar A estar nostálgica O nostálgico Próximamente Virgo? Dice Otra vez Te sentís Como que tenés Un ambiente tóxico Dando vueltas Puede ser que tengas Realmente Algunos conflictos A superar De verdad Gente de Aries Te sale como Un posible problema O gente de Aries Que te puede traer tristeza Te dice ¿Conocés gente de Aries? Virgo Comentame en el video Si no Literal Es gente así Que eventualmente Pone conflictos Te pone palitos En la rueda Por ejemplo Si pensás mucho Mucho en esta persona Vas a andar mal Triste Entonces yo te veo Que bueno Actives la pasión Que se te ve bien Ese panorama Por otro lado Amigos Bueno Acá ya pasa algo Muy picante En esta lectura Que Lo que yo Yo persigo acá Obvio de general Lo adaptan Pero Si sos hombre virgo Sale una cosa Si sos mujer virgo Sale otra cosa Si tenés un vínculo Bueno Acá lo adaptan ustedes La energía masculina Va a tener un encuentro Sexo afectivo Con alguien Fálica Muy fálico Se ve Los que están en pareja Se ve toda energía sexual Pasional El hobby Van a ir a pescar Algo que les haga bien Pero acá Puede haber mentiras Puede aparecer Una energía masculina También que diga Que va a hacer tal cosa Y no va ¿Entienden? Tenemos alguien que miente Un hombre mentirosito Cuidado con esta persona Si sos hombre Vas a estar ahí Con tus Mañas Aplicándolas a tu entorno Cuidado No lo hagas No seas venenoso Pero si no Es otro hombre Es un hombre importante Este ¿Viste? Este culebrón Bueno Y si sos mujer Si te interesa una mujer Sale triste Y nerviosa ¿Viste? Es una persona Que recibió Una mala noticia Hay un obstáculo grande A superar Con respecto a esto Entonces Virgo Dos cosas Por un lado bien Y por el otro lado mal ¿Viste? Como es Una de cal Y una de arena Yo Cuando era chica Me acuerdo que Siempre La gente grande decía Si no es una cosa Es la otra Y ahora que soy grande Ya Edad avanzada Prácticamente Doy fe Que si no es una cosa Es la otra Si no es una cosa Es la otra Pero en una Andan bien Miren amigos Si tenés un amigo O una amiga Puede ser que Si lo evitas A esta persona Si ya reconoces La víbora Esta persona Que se mete En tu hobby En tu pasión Esa persona La cortás vos Vas a tener suerte Vos vas a tener suerte Igual Pese a los venenosos Las venenosas Porque vos te vas a sentir bien Es una situación Un poco tramposa Si Puede ser que tengas que salir De las rutinas También Vas a tener suerte El trébol Te habla de que Si jugás al fútbol Metés un gol Un ejemplo ¿Entendés? Es suerte en tu hobby En tu pasión Doy ejemplos masculinos Adáptenlo Amiga Lo que sea No sé Cuéntenme Cuál es su hobby Su pasión Para algunos La pasión Es solamente tener Un encuentro Con alguien Íntimo Bueno También les sale Van a tener suerte Puede ser que Algunos Los que están Solteros Solteras Pueden tener Confusiones Con algún amigo O amiga Alguien que pasa De amigo a amiga A algo más Puede ser tranquilamente Para los solteros Una energía masculina Con segundas intenciones Se ve marcadísimo Esto Van a tener suerte Bienestar La tristeza Esa No sé No sé Qué es Dos montañas Ay no No Dos montañas Te salen A prevenir O a curar Esto Literal Son dos problemas Miren amigos Puede ser que Por un lado Les falte dinero Puede ser que Aparezca una mujer Que los ponga Muy nerviosos O es una mujer Que anda muy nerviosa Dentro de su entorno Los ratones Es un vínculo Esta persona Te dice que es Re contra fantasiosa O mujer virgo Si estás muy nerviosa Puede ser que Estés fantaseando Demasiado Las ratitas Puede ser que Estés Queriendo reparar Algo que ya Hace mil años Que vos sabés Con una mano En el corazón Que no tiene solución Tenemos Mucho nervio Mucho estrés Por cosas que se rompen Por ahí Les puede surgir Algún gasto Innecesario Se pueden Nerviosos Guarden una platita También Porque las ratitas Habla de Pérdida De algo La mujer La mujer de la situación Mujer virgo La mujer de la situación Recibirá una mala noticia Posiblemente Tómenlo con calma Más de un conflicto Se ve Se ve que pueden estar Rodeados de gente Falsas Verdad Bloqueos en redes sociales Puede ser tranquilamente Y la torre Habla de energía De soledad O aislamiento Uff Impresionante Una mujer En un hospital Veo Una mujer Que va al hospital Que está haciendo Un tratamiento de salud Posiblemente Vamos a una mujer Que posiblemente Tenga que entrar En un tratamiento De salud En un futuro Dos problemitas Aparte que acá Sale alguien en reposo Ven Ay virgo Por Dios Que viene para virgo Futuro cercano La luna Llena En casa Siete Los que están en pareja Así sea que no estés en pareja Quién es el otro Quién es ese socio Esa socia O a lo largo de tu vida Con qué tipo de personas Te estuviste asociando vos Eso sería más o menos El eclipse Algo general Hay que ver cada caso Pero bueno Miren esto Se ve otra vez Alguien solo Sola otra vez Ni te estuviste mirando Ni estuviste mirando Donde te metías Nada de eso La verdad Te arriesgaste a hacer algo Te arriesgaste a quedarte solo Sola Vemos a alguien Que se arriesga a hacer algo Solo o sola Pese a Los chismes Los rumores Las dificultades Se ven muchas dificultades Para una mujer Es verdad Es una mujer importante En su vida No es cualquier persona Si no Mujer virgo Ahora Estás tomando un rumbo De autonomía De soledad De ermitaño Falta plata Puede ser Simplemente Pero viene un alegrón No te olvides de eso Viene celebración Festejo Un cumpleaños Una fiesta Que los cumpla Feliz Salidita con amigos Fiesta Bolichito Bares Ir al cine Que les gusta hacer Porque la pasión Puede ser clave Consejo para virgo Las amistades Que importante es tener amigos Por favor Los contactos El entorno Es todo en esta vida Sos un producto Sos un producto De las primeras 5 personas Con las que más te relacionas Con quien te relacionas Vos Me da te sale una energía Virgo Vos vas a estar contenta Porque esta es tu carta Vas a tener una fiesta Un cumpleaños Un evento muy lindo Te vas a encontrar Con amigos Que son libres Rebeldes Puede ser que Simplemente Hayas tenido Simplemente Todos vínculos Anteriormente O amistades Superficiales Y ya es momento De Empezar a confiar Más en las personas Mira Por un lado Te dice que como consejo Te encuentres literal Con alguien Que puede ser de Aries Esta persona Que tiene problemas Puede ser también Si no Ese encuentro Con gente Que sea más libre No tanta dependencia emocional Tenemos alguien Que puede ser Muy dependiente Emocional acá Y como consejo Se te pide Romper esas cadenas ¿Qué querés hacer Con respecto a una pasión? ¿Qué te gustaría aprender Algo así Que te alimente El fuego Interior Este ¿Por qué no rompes Esas cadenas Y vas y lo haces? ¿No? La rebeldía La rebeldía No es una rebeldía Sin causa Es bueno No me importa Lo que digan los demás Yo me quiero lanzar A hacer esto ¿Qué pasa? No tengo nada Que perder Lo hago Si me va a hacer bien Me voy a poner contenta Contento Eso significa la rebeldía La verdadera libertad Es no estar Pidiendo consejos Ni opiniones ¿No? Bueno Y por otro lado Te dice que Hagas artes marciales Fight Anda a entrenar boxeo Anda a entrenar Este No, en serio Lucha por lo que vos querés Pero con confianza No luchar a través De la desconfianza Y los reclamos Sino que luchar Por arriesgarte A hacer esto Que vos querés Con fe Con esperanza No es tanto energía De fe Sino que es como Un guerrero Como una guerrera Virgo Bueno Lindo mensaje Espero que haya gustado Gracias a los que tiran Buena onda Gracias por los regalitos A modo de intercambio Energético Que todo lo que den Les vuelva por Tres amigos Nos vemos en la próxima Hablen en privado Para una lectura Por Instagram Lo dejo en los comentarios Abracitos